Autónomos que no tienen pensiones tienen derecho a trabajar, a comprarse una segunda vivienda y alquilarlo, a invertir para que sea el futuro una renta para su jubilación o de que piensan que van a vivir los jubilados. Ah, claro, el riesgo de longevidad del FMI hay que matar a los ancianos porque nos van a sobrar. Entonces, claro, no va a haber pensiones que también se las están cargando. Lo que estamos oyendo continuamente a estos títeres de las élites filantrocapitalistas, desde el primer corte que hemos escuchado del presidente hasta los dos que hemos escuchado de la señora Belarra, es una guerra contra la clase media, una guerra contra la clase trabajadora. Muy bien disimulada en palabras de utopía, en palabras infantiles, en palabras dirigidas a un auditorio que no tiene ninguna formación, ni cultural, ni económica, ni política en absoluto. Y entonces esta señora, que es la titular de la Agenda 2030, que está financiada y lanzada por los grandes filantrocapitalistas, ¿cómo puede estar trabajando con Dios y con el demonio al mismo tiempo? ¿Cómo puede estar defendiendo las propuestas de la Agenda 2030 que van a robárnoslos todos y al mismo tiempo defendiendo a la clase trabajadora? Es que es una incoherencia absoluta, por lo cual de su boca solamente pueden salir cosas absurdas, sin ninguna sustancia.